Liliana Vitale está de estreno y cuando digo de estreno es la presentación justamente de su nuevo álbum denominado Pistas y tenemos hoy el placer de estar en contacto con ella para hablar no solamente de Pistas sino también hacer un repaso de su extensa y carrera artística. Un gusto saludarla Liliana, ¿cómo le va? Muchísimo gusto Emilio, gracias por este llamado. Me va en este momento muy contenta porque siempre haber podido llegar a mostrar, a desarrollar un trabajo y poder mostrarlo y poder finalmente compartirlo es una alegría. Así que estoy muy contenta con este lanzamiento que hoy mismo a la noche recién sale en las plataformas digitales el álbum completo. Liliana, ¿qué se ha propuesto usted desde el mismo momento en que concibió a Pistas? Bueno, el repertorio de Pistas se fue armando a lo largo del tiempo. Muchas veces pasa esto de que un álbum un proyecto, digamos, un conjunto de canciones, ¿no? Un álbum también remite a un álbum de fotos, digamos, un conjunto de elementos que tienden a unirse y empezar a contar algo. Es algo que no se da de un día para el otro. Venía de estar cantando durante, digamos, me agarró la pandemia con la presentación de un trabajo como una retrospectiva de la obra de Alberto Muñoz, que es un compositor que yo, bueno, con quien compartimos el grupo mía en tiempos de los 70 y luego cuando empecé a cantar sola, mi repertorio prácticamente estaba basado en la obra de Alberto Muñoz, además de otros autores y autoras. Pero bueno, en el 2019-2020 yo estaba presentando una obra llamada Modo Muñoz y bueno, en pandemia seguimos haciendo streaming, CS, qué sé yo, cuando salimos nuevamente a tocar. Empecé a compartir con Facundo Guevara, el dúo con quien es un percusionista, con quien tocamos hace un montón de tiempo y de años hemos compartido muchas músicas, y ahí empecé a armar este repertorio de nuevas canciones o de compositores de este siglo, digamos, porque venía de hacer esta retrospectiva de Alberto Muñoz, y anteriormente habíamos hecho con mi hermano un disco de canciones que tocábamos cuando éramos niños. Entonces necesitaba una apuesta al presente y al futuro, y además concretamente estaba como siendo atravesada por estas canciones. A partir de estos recitales con Facundo, empezamos o empecé a preguntarme de algún modo esto que se pregunta en este texto tan inspirador, Julio Cortázar, un texto llamado Me caigo y me levanto, acerca de esto de las caídas y las rehabilitaciones infinitas que tenemos en la vida. Pero bueno, en particular tenemos un entrenamiento tremendo, ¿no es cierto?, nosotros como argentinos y argentinas, pero bueno, es cuestión del género humano esto, ¿no?, de caerse y levantarse, o de la naturaleza misma de las cosas. Entonces empezamos a buscar este repertorio respecto de esa pregunta. Ahí aparecieron a Pique, de Juan Quintero, de Juan Quintero, perdón, sin ese, o vamos a levantarnos para ver las flores del jardín de Edgardo Cardoso, y así una sucesión de canciones que me resultaron pistas, como señales de una supuesta, qué sé yo, recorrido en este camino de la vida, ¿no?, en donde respuestas definitivas no hay. Y estamos, bueno, manejándonos con estas señales del camino, con estas pistas que nos dan las canciones, que en sí mismas son pistas, en el sentido de pista de aterrizaje, o de una pista como si fuera una pista de jugar a este juego que la canción me propone y recorrer estos paisajes y estas subidas y bajadas. Y bueno, y estas canciones que quedaron en el disco finalmente son aquellas que siempre tuvieron una novedad, ¿no? Cuando uno se mete en la canción le sigue diciendo cosas nuevas, son canciones infinitas, ¿no?, que no tienen fondo, digamos, que siempre dicen algo más. Liliana, ¿desde siempre le preocupó a usted abordar temáticas existenciales, digo, abordar a través de la canción, temáticas existenciales como la fe, la razón, el amor, la salud, la enfermedad? Y la verdad que sí, la verdad que sí, me va por ahí la reflexión sobre la vida, sobre las cosas, y es cierto, hay una metafísica en eso, ¿no es cierto?, hay una espiritualidad en todo, que toda actividad creativa está, digamos, habitada, fogoneada por ese fuego interior, ¿no?, que de algún modo algunos podemos llamar fe, o espiritualidad, o aquello que justamente no son las respuestas definitivas, sino que nos impulsa a seguir adelante y a recuperar, justamente, a recuperar salud, hoy creo que la salud y la enfermedad en un punto fueron como estos dos pivotes, también el texto de Cortázar habla de eso, ¿no?, de caer y de rehabilitarse, qué sé yo, y cómo, bueno, vamos viendo eso, pero sentí que de algún modo este corazón o el amor que mueve nos conecta sin escalas con lo que hay de salud en uno, conectar directo con la fe o con el amor o con aquello que nos vincula o que construye puentes entre nosotros o con cosas compartidas, movidas, colectivas, siento que eso conecta directamente con la salud, como que uno no conecta con la enfermedad ahí, entonces me pareció que justamente así como la vida se abre paso y vos ves aparecer una plantita, un brotecito en el medio de la pared a dos metros que no sabes cómo hizo para llegar ahí, y bueno, de ese mismo modo creo que nos conectamos desde ese sitio de la vida, y un poco las canciones están como influidas por eso, ¿verdad?, por esa, sí, es verdad, esta cosa medio metafísica, no tan existencialista, yo pensé que era más existencialista, pero no, me habita esta fe, un optimismo a pesar de todo, siempre trato de ver la maravilla de la solidaridad aún en situaciones muy fuertes y difíciles, siempre hay una mano, siempre hay un vaso de agua, alguien le alcanza al otro, eso me parece que conectar con eso, conectar con eso me parece, me gusta, me sale así. Liliana, usted me decía hace instantes acerca de esas pistas que la vida nos va poniendo en el camino y que está en uno saber cómo seguirla o cómo descifrarlas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto le ha enseñado el tiempo a Liliana Vitale en este camino de la vida? Mira, hoy por hoy es como el gran, gran maestro ordenador, el tiempo, el tiempo, nada es tan grave, recién estaba, mirá, así te comparto, estaba haciendo la programación de la música que vamos a poner el martes próximo en el programa de radio que tenemos en Radio Nacional Folclórica, junto con otras compañeras, los martes de 19 a 21, y es un programa de humor, y estaba eligiendo justamente algo de Horacio Fontoba, de mi amigo Fontoba, y Fontoba decía, nada es tan grave, nada es para tanto, ni cuando te va tan bueno, ni cuando te va tan malo, y ahí, en ese lugar en donde esa incertidumbre nos habita, tanto en un extremo como en otro, ¿no? O decir, bueno, esto es una pesadilla, o lo que fuera, o esa cresta de la ola, digamos, a veces uno cree que esto es eterno, el tiempo, es el que acomoda, eso, y enseña, es lo que permanece, a través de todos estos sub y bajas, digamos, ¿no? O sea, que realmente ocupa esos lugares de la eternidad, de la vida, porque para mí, justamente, si lo vamos a relacionar con la vida, nada muere. Tal cual. Todo está transformándose, entonces el tiempo también nos muestra esa transformación, ese lugar, así que sí, gracias, gracias al tiempo, que es un talismán en el cual uno se tranquiliza, con el cual uno se tranquiliza y dice, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, sin que eso signifique para nada bajar los brazos, ni dejar de hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? No es que decimos así directamente, bueno, no hagamos nada, Dios proverá. Igual Dios proverá. Pero hay que ayudarlo. Liliana, nacer, nacer, crecer, morir y reproducir, reproducir y morir. Pregunto, ¿cuánto conjugan estas expresiones en la filosofía de vida de Liliana? No, forma parte de todo de esto mismo que decimos, ¿no? Un poco también desdramatizar el final de ese recorrido. Morir, y sí, moriremos. ¿Cuándo? No lo sabemos, encima. Entonces tener tan presente eso, también baja un cambio con el drama y también te ubica en, justamente, hacerse cargo de lo que a uno le toca, ¿no? Tal cual. Sí, un poco todo esto es conectar con el ciclo de la vida sin quedarse con una partecita de eso, ¿no? Por eso en un momento la reflexión era así, y claro, nacer, o ese estuvo y baja, de nacer, reproducirse, morir, amar, pero a la vez, ¿cómo decirte? No fragmentar eso, sino encontrar realmente que hay un todo, que uno forma parte de una partecita de un camino. Entonces esa circularidad, mira, a veces cuando pensaba en las imágenes, o cuando me puse a dibujar, viste que hay unos dibujitos que son como pistas, como signos, de distinto origen, digamos, cultural, porque uno también está en el mundo de hoy atravesado por simbologías del mundo entero, ¿no es cierto? Y a la vez vemos cómo los pueblos originarios del planeta también encontraban en estos signos, en estas espirales, en estas serpientes de dos cabezas, siempre, o en estas mandalas, siempre aparecen en distintos lugares del mundo, ¿no? Y nos enseñan un poco la circularidad del asunto. Ahí donde uno creyó que terminaba todo, y bueno, resulta que empieza de nuevo. Entonces el tema de la salud y la enfermedad, más que nada, está como, ¿cómo diríamos? Mirado por encima, como para darnos cuenta que en realidad lo que le toca a uno en el minuto a minuto es criarse, como uno cría a un niño, o alguien que ama, o aunque sea tu perro, darte de comer, cuidarte, que no se enferme, o sea, y que crezca sano y fuerte. El principio y el final no tenemos mucha decisión ahí. Pero en todo el medio, sí. Entonces eso, eso un poquito es esa conclusión, ¿no? De decir, bueno, ahora que toca. Y bueno, morir y volver a nacer ya lo hicimos un montón de veces. Ya sabemos que podemos. Ahora vamos a ver si podemos criarnos sanitos. Sanitos, que cultivar eso, ¿viste? Cultivar la salud, el trabajo, el amor, la creatividad, y bueno, ir construyendo este mundo nuevo que es imprescindible construir. Liliana, ¿la palabra sigue viva a pesar del avance de la tecnología, a pesar del mundo digital, a pesar de todo? Mira, la palabra es también vibración. La palabra, la oralidad en la palabra es también vibración. Lo que tiene este mundo nuevo, de tecnología y de imagen, es que uno conecta menos con la palabra escrita. Pero la palabra viva, la palabra en vivo, la palabra en una canción, la palabra a veces en estos videítos que hay que hacer, sí o sí, a mí me cuentan un montón, que hay que hacer un videíto para decir, hola, soy fulanito. Pero la palabra está, es sonido, está bueno eso. Y entonces eso no es solo la palabra, es la vibración que conlleva una voz que te lo dice, una respiración ahí. Entonces apuesto más a esa palabra. Me gusta la oralidad en la palabra, pero por supuesto la escritura es una fuente siempre de inspiración, un viaje maravilloso, ¿no? La palabra escrita, obviamente, un mundo a meterse como a atravesar un 3D en el mundo de hoy, te digo, bueno, me meto a leer, y es como que aparezco en otro lado, ¿no? Entonces esa llave mágica que tiene la palabra escrita es una hermosura. Pero creo que hoy por hoy se vuelve a esto de la imagen y la oralidad más que la palabra escrita. Pero bueno, todos son también esos subibajas, ¿no? Porque fíjate que inclusive a través del WhatsApp o de estos posteos que tienen una cantidad de caracteres limitado, hay gente que ha escrito novelas con eso. Exactamente. ¿Viste? O sea que no hay límite. El tipo que quiere escribir lo escribí. Exactamente. No utilizando la herramienta que tenga en la época que sea que le haya tocado vivir. Así que, sí, la palabra, imagínate, es un salto cuántico en la evolución de la especie humana, ¿no? Así que, y otro salto importante fue la palabra escrita. Por eso le distingo esa, hago esa distinción. Porque una cosa es la palabra oralidad. Viste que hay gente que yo, de hecho, bueno, doy clases, entonces la oralidad me encanta, me gusta. Viste que el docente es como que encuentra cosas que ni sabe que va a encontrar. herramientas para poder acompañar un proceso de aprendizaje, lo que fuera. Y la palabra escrita es otro bien. Es otra, es como componer música. Otra historia. Liliana, leo que Prisas se invita a celebrar el nuevo cancionero argentino. Bueno, pregunto, ¿cuál es ese concepto de la nueva canción argentina que Prisas invita a celebrar? De Prisas, me gusta. ¿Qué es el nombre? Prisas. Prisas, exactamente. Pero Prisas me gusta la palabra. Pero aunque sea lenta, viste, yo soy más bien marcha lenta. En la ser, en la vida, todo. Mira, me llegan estos autores y autoras, por el simple hecho de estar en el camino, de estar en el camino, algunos de ellos como alumnos, viste, viniendo a vocalizar un poquito, otros simplemente por haber compartido, y me conecto con la canción. Y me doy cuenta que la canción, o sea, Juan Quintero, sí, fenómeno, por supuesto, es folclore, es folclore, es un linaje del folclore, pero está atravesado por todo eso que tan bien nos han enseñado nuestros nuevos canciones, el nuevo cancionero al que Mercedes Sosa popularizó. Tenía un manifiesto que decía, no somos tradicionalistas en el folclore, escuchamos músicas del mundo. Uchile Guizamón está atravesado por unas armonías yaceras, Ariel Ramírez, compositores que están atravesados por la música clásica, por las inmigraciones sucesivas, o sea, todo es opción. Entonces creo que una vez más nos toca revolver todo y dar a luz otro nuevo cancionero argentino que no es folclore solamente, que no es rock solamente, porque por ejemplo Palo Pandolfo, hay una canción de Palo Pandolfo, todo el cantautor urbano de acá, de esta zona bonaerense, más rockero, terminó haciendo milongas. O sea, la tierra es más fuerte. El tipo empezó haciendo rock and roll y terminó cantando milongas, lo mismo Pablo Dacal. Sí, exactamente. ¿No es cierto? O sea, la tierra va a llamar de todos modos, aunque estés influido por todas las músicas que se te antojen, o por los ancestros polacos que tengas en tu familia, o por lo que sea, es la tierra la que en definitiva va a seguir siendo, bueno, este es mi fraseo, este es mi color, estas son mis respiraciones. Y me parece que por eso cada tanto hay que, si de vuelta a fundir, volver a cero, incluir las tradiciones que son justamente la fuente, sería el producto original. O sea, el ingrediente básico, pero toda la cocina que uno después le puede dar a esa selguita originaria, y está llena de cosas que, por suerte, la música está viva y sigue trayendo estas novedades. Entonces estás ahí con Florencia Ruiz, por ejemplo, la canción de Florencia Ruiz, ella es una compositora bien, digamos, conurbana. Compartimos acá, hay una diferencia muy importante, es, o soy de la capital, o soy del conurbano, o soy bonaerense, que es otra cosa. Ah, la provincia de Buenos Aires tiene una identidad de una criollez, el conurbano tiene otra identidad cultural, y el de la capital es de la capital. Bueno, yo soy de Villadelina, me crié en ese conurbano, en ese suburbio. Lo mismo Florencia Ruiz, en donde estuvimos muy atravesadas con el rock, el sonido de espineta, esa poética universal, y esas armonías también universales, ¿no? Pero bueno, la versión que hago del tema de Florencia Ruiz, la verdad que es como parece un tema de litonemia. O sea, tiene ese scat, una cosa que la tengo en el torrente sanguíneo de haber escuchado en Litonemia millones de onas, y eso también siento que a esta altura del partido es folclore. Exactamente. ¿Viste? Porque este rock argentino ya está tan metido en los otros géneros, o sea, ves rock argentino metido en el folclore, metido en el pango, metido en el jazz argentino, y Adrián Yaya hace cositas de espineta, o sea, los jazzeros también abrevan en ese rock, que supo como renovar otros géneros. Entonces pienso en eso cuando digo, la nueva canción argentina, de vuelta hay que hacer encontrar esta fusión y encontrar los vínculos, no lo que separa, no el tabique, sino lo que vincula a Georgina Hassan con esa historia, no sé si la escuchaste. La escuché y la entrevisté hace poquito. Ah, mira, yo digo un texto de ella que se llama El Marco, que lo debes a tener ahí en el... Es un texto maravilloso, hermoso, que habla de un territorio mapuche, en donde un inmigrante hace su familia, qué sé yo. Y bueno, forma parte de lo mismo que te digo, como si fuera conceptualmente eso. O sea, el tipo viene, de dónde vayas a ver, el abuelo vino con el tren, y qué sé yo, y ahora la cara se le puso mapuche. ¿Viste? Aunque tenga orígenes polacos. Entonces me parece que esa es la apuesta, o el sistema para este ramillete de canciones, para darles comunidad. ¿Cómo nace Vero Vero, su ex cuñada? Mi ex cuñada, mi amiga, mi maestra, mi hermana, mi hermana de toda la vida. Y nace el episodio que cuenta la canción, que es un lugar de acompañamiento amoroso de una amiga hacia otra amiga que no está bien. En algún momento ya esto sucedía hace un montón de años, o sea, con Vero nos conocemos, tenemos sesenta y pico, nos conocemos desde los dieciséis, diecisiete, o sea, que imagínate la cantidad de momentos de vida. Escribí ese texto en algún momento, en algún cumpleaños, en un recital que ya hizo, y tiempo más tarde le puse música. De eso hace como veinte existe esa canción. Y nunca, y siempre pensé que iba a formar parte de algún nuevo álbum, y nunca quedó. De lo que pasa eso también con los álbumes. Al comienzo hablábamos, ¿no? Tienen esto como sus propias necesidades. Y vos querés enchufar algo y no entra. Bueno, en este caso, creo que ingresó como única canción mía del material, y como un lugar del corazón y de una lealtad muy profunda, justamente de esta trama que es deseable construir entre nosotros de lealtades, de ayudas, de confianza, de sinceramiento, de no especulación, de eso. Entonces, bueno, es un agradecimiento profundo a un ser de una espiritualidad, de un corazón increíble, que es Verónica Condomí. Y un poquito ese chiste, ¿no? De vero en italiano quiere decir verdadero. Ah, bien. No, también este, va, o como esa, también este tester en donde con los amigos, o sea, con la sola presencia de un amigo, vos te das cuenta si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. A veces te podés estar remintiendo, o sea, vos mismo, o no. No, no, en realidad esto, lo otro. Un amigo, una amiga, o un amigo te mira y te dice, ¿me estás hablando? Y ahí te avivas que estás anateando, ¿no? Entonces, ese tester de la verdad es ese agradecimiento que está en esa canción. Liliana, ¿cuándo, dónde y en qué horario están presentando están presentando pistas? Pistas lo presentamos en el Café Berlín, que es un lugar muy lindo acá en Buenos Aires que tiene una programación hermosa, así que es un honor estar en esa programación. El domingo 16 de abril a las 20 horas. Bueno, estamos con todo focalizando ahí porque justamente cuando me ofrecieron las fechas en el Café Berlín me ofrecieron varias posteriores, pero esta que es la que se nos vino encima es además el cumpleaños de mi papá que hace 10 años que no está aquí con nosotros y cuando dije 16 de abril dije vamos, aunque llegue corriendo, por eso justamente el disco sale el full album sale mañana y llegamos justito con los videos y qué sé yo, o sea que a partir de este 16 de abril que presentamos vamos a seguir presentándolo en distintas salas acá en Buenos Aires y esperemos que también poder viajar. Creo que ya vamos a Paraná y Santa Fe en algún momento y estamos viendo de qué modo mostrar este material que es más difícil en el sentido de que somos cuatro en el escenario. Está Alejandro Manzoni en el piano que es la posibilidad de digamos de ocupar el espacio escénico y cantar y contar de un modo así más performático de mi parte que en general estuve siempre tocando el piano acompañándome Alejandro Manzoni al piano Facundo Guevara que ya lo nombré en percusión y Guido Martínez en el contrabajo son la banda que me acompañan entonces bueno tenemos que ver de qué manera poder trasladarnos todos y encontrar el piano acústico porque también es una propuesta acústica ¿no? donde la sonoridad de los instrumentos acústicos de ellos si se corta la luz podemos ensayar eso es buenísimo ¿no? entonces volver a ese lugar y bueno ahí estamos entonces en las entradas por supuesto se sacan online y bueno estamos con todas con todas las con toda la fe ahí hacia ese 16 de abril muchísimas 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 Liliana por su tiempo por la belleza de sus palabras y por permitirme llegar a usted a través de este Zoom y poder conversar sobre temas tan propios de la humanidad muy amable muy amable y la verdad que muy agradecida por haber hecho foco en esa en esa parte de lo que digo así que te agradezco muchísimo las preguntas y la conversación la abrazo fuertemente muchísimas muchas gracias muchísimas gracias a vos hasta pronto chau hasta pronto creo que sí